Amigas y amigos, hoy se celebra el Día de la Independencia de Cuenca y también el Día de la Independencia del Mandarina por eso es que he preparado esta canción para todos los mandarinas cuencanos para todos los mandarinas de mi linda tierra Azuaya me incluyo también, me incluyo y aquí va la canción, escúchala compadre La mujer mía me regaló una vaca para que lo ordeñara y consiguiera plata y yo me iba todita las mañanas y es que ordeñarla de saco y de corbata yo muy contento le jalaba las tetas muy tempranito empezaba a ordeñarla solo me daba dos litritos de leche y con los dos ni el desayuno alcanzaba yo no sé de eso le dije a mi mujer que ella decía que tenía que aprender yo no sé de eso le dije a mi mujer que ella decía que tenía que aprender al otro día volví al ordeñadero muy convencido que ella sabía de todo cuando llegó cuando llegó mi mujer y me dijo cuidado mi hijo que está ordeñando el poro yo no sé de eso le dije a mi mujer que ella decía que tenía que aprender yo no sé de eso le dije a mi mujer que ella decía que tenía que aprender hoy 3 de noviembre día del mandarina estamos rindiendo este homenaje especial libérate compadre ya es hora libérate dice que el mandarina estaba a solas conversando estaba lavando platos y dice esta es la última vez que lavo los platos entra la esposa bravísima y le dice que dijiste que esta es la última vez que lavo los platos con esta esponja saludos cariñosos saludos para toda mi gente linda en el Ecuador entero que vivan los mandarinas que vivan esta es tu canción compadre este homenaje especial para todos los mandarinas hoy 3 de noviembre día en homenaje al mandarina chiquita no 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 no